Cuando ella me dijo que no me voy a ir, corrí como un loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré en la cantina, pagarme el valor, sentado en la mesa, tomando tequila, entré en la cantina, que al verme llorar. Me dijo que no me voy a ir, corrí como un loco de pena, yo sé que la impreta te vendrá a buscar. Me puse mi mano, le di a mi futuro, me dijo que ya vuelve, no vive sin ti. Deca de esa tristeza y de que me juro, el ser humano era muy feliz. Me di una moneda, salió la ventana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Tome más tequila, un grito de alegría, me puse a estar en la queriendo la mar. ¡Ay, Daniela! ¡Dónde andas, mi hija! ¡Esa! Pasaron los días, los 20 años, ya que la esperanza de volverla a ver. Y todas las penas, el tiempo de borrar, a mí me voy a ir, y voy a ir, y empieza a volver. Un grito de alegría, me puse, ya que la head a buscar. Por tanto, en su interior y en su mar. ¡Ay, Daniela! 20 años, ya que graba el bowel para cada caballero, y se fue conmigo que ya lo tendrías, el ser humano igual. ¡Ay, Daniela! Gracias.